8 minutos para las 5 de la tarde, nos vamos en vivo a Venezuela donde se está desarrollando una concentración del oficialismo denominada operativo antigolpe y en donde el principal orador está siendo el presidente Nicolás Maduro en una jornada de aniversario de la independencia con marchas a favor y en contra del gobierno y en el marco de los incidentes un joven murió de un disparo en la cabeza. Recordemos que las protestas contra el gobierno se iniciaron el 4 de abril dejando hasta el momento un saldo de 6 muertos y cientos de heridos y detenidos. Directo desde Venezuela lo que ocurre ahora.